Se avecina un verano movidito en el seno zaragocista. Hoy vengo al canal a repasar cómo está la situación de cada futbolista en la plantilla. Ya estoy aquí y hoy vamos a empezar a hablar de los jugadores y su situación dentro de la plantilla. Vamos a juntar en una coctelera información que ha salido los últimos días, mi sensación con algunos jugadores y luego la realidad del mercado. Lo que influye es tener un salario muy elevado o el tener tan solo un año de contrato o este tipo de cosas. En cada caso iremos hablando un poquito de lo que yo creo. He preparado un gráfico con toda la plantilla que ahora veremos. Antes de nada os voy a pedir que os suscribáis que es gratis y me ayuda muchísimo. Ya lo sabéis que últimamente estoy muy contento porque se está suscribiendo un montón de gente. Estamos a nada de llegar a los 8200 suscriptores. Así que darle caña a ver si este fin de semana podemos hacerlo. Os voy a poner como digo en pantalla ya la plantilla del Real Zaragoza. Y los he diferenciado en cuatro categorías. La primera en azul los que yo creo que se van a quedar sí o sí y que el club quiere que se queden. En rosa los que están en duda de si se quedan o no se quedan o los que yo tengo duda más bien. En amarillo cesión y en rojo los que se les quiere dar salida. ¿Vale? Yo creo que está muy claro y voy a especificar un poco en cada situación como he dicho. En la portería Cristian Álvarez creo que se va a quedar. Cristian Álvarez es cierto que se habla de que se quiere fichar incluso dos porteros. Pero no creo que al rosarino se le dé salida porque él se quiere quedar. Y yo no sé si no creo o no quiero creer. Creo que Cristian se merece despedirse del Real Zaragoza por todo lo alto. Y como él quiera, como él quiera me refiero, que no hay que echarle del club. Otra cosa es que no pueda jugar hasta que él quiera todos los partidos. ¿Vale? Pero yo creo que ahora mismo es una leyenda del zaragocismo y se merece despedirse como lo que es. Y aunque el Zaragoza fiche dos porteros, no veo que haya manera de que Cristian Álvarez, queriendo continuar, repito, se vaya del Real Zaragoza. Los dos otros dos porteros, Gaitán Puzán se le va a buscar una salida. Aquí no tengo ningún tipo de dudas. Es verdad que tiene contrato para dos temporadas más. Pero su salario tampoco es muy elevado. Así que no creo que haya mucho problema en encontrar una cesión o una rescisión de contrato. Que yo creo que es lo que va a buscar el Zaragoza. Y a Dani Rebollo lo he puesto en duda, simple y llanamente. Porque creo que Rebollo, si no se fichan dos porteros, si no hay dos porteros en el mercado, se va a quedar como tercer portero. Si se traen dos porteros, a día de hoy, que estoy haciendo este vídeo, suena Joan Femenías. Y veremos, a ver, hay otros porteros en el mercado. Varios finalizan contrato. Hay muchos jugadores interesantes que finalizan contrato. Por cierto, esta semana que viene empezaremos ya con los vídeos de por posición, jugadores que finalizan contrato. Y eso, yo creo que mi sensación es esa. Que si finaliza, o sea, si se fichan dos porteros, saldrá Dani Rebollo. Si se ficha uno, se quedará como tercer portero. Laterales izquierdos. Los dos en duda. Lequez porque no cuenta para Víctor Fernández. Y, o sea, no cuenta. Cree que no tiene el nivel. O cree que no puede dar el nivel que debería dar por las lesiones. Y Carlos Nieto porque su estado de forma después de la lesión es todo un incógnito. De hecho, se hablaba el otro día que igual tenía hasta que dejar el fútbol. Vamos a ver qué tal, vamos a ver. Ojalá no, vamos. Me parecería una barbaridad. Pero bueno, el caso es que los dos jugadores, por H o por B, están en duda. Están en duda de su continuidad en el Real Zaragoza. En el lateral derecho, con Borges ninguna duda. Además, está lesionado de larga duración. Así que se perderá el arranque de temporada. Pero va a ser jugador del Real Zaragoza sí o sí. Y a Marcos Luna, yo creo que está bastante claro que se va a buscar una cesión. Es de las posiciones más claras que tengo. En los centrales, esto ya es oficial. Alejandro Francés se va a buscar una renovación para él. Una renovación a la alta, a la alza, en la que suba salario y cláusula de rescisión. Y lo comentaba en el vídeo del otro día, que os lo dejaré por ahí arriba ahora. Se busca que sea el pilar o uno de los pilares principales de este proyecto. Luis López, yo creo que también se le va a dar continuidad. Es un jugador que ha demostrado que para ser tercero, cuarto central, está totalmente preparado. Ya no solo porque ha salido y ha rendido cuando le ha tocado, sino también porque hace piña incluso cuando no juega. Y eso es muy importante para un cuarto central. Es que es importantísimo. Por otra parte, Yair Amador ya es, vamos, oficial. Yo tampoco ha salido nadie a decirlo. Pero vamos, ha salido en varios sitios. Que se le está buscando salida. Yo estoy totalmente de acuerdo en esto. Ya lo dije, de hecho, hace un mes o así. Que creo que Yair ya no da el nivel para un central de segunda división top, ¿vale? De equipo que quiera pelear por el ascenso. Es mi sensación. A lo mejor luego la temporada que viene se sale, ¿eh? Pero bueno, mi sensación es esa. En el centro del campo. Empiezo con Michael Mesa, que voy a resumir rápido porque hablo de él en casi todos los vídeos últimamente. Parece que está ya muy, muy cerca del Tenerife. Así que lo he puesto en salida, sí o sí. Porque, no porque yo creo que se deba ir. Sino porque él se quiere ir y el club le va a dar salida. Luego, tres jugadores que se van a quedar prácticamente 100%. Pase lo que pase. Marca, Guado y Francho Serrano. Dos canteranos. Que además, al igual que Alejandro Francés, también o están negociando o se les va a presentar ya una oferta de renovación. Y Toni Moya, que se le va a dar continuidad en ese centro del campo. Que yo creo que es una buena idea darle continuidad a estos tres futbolistas para que ya puedan coger esos mecanismos que no puedes coger si todos son nuevos. Y Jaume Grau, que estoy en duda porque creo que se le va a intentar dar salida desde el club. Veremos a ver. Bien se ha rescindido. La mayoría de la plantilla del Real Zaragoza acaba en contrato en el 25, por cierto. Salvo seis, siete jugadores. Casi todos, canteranos, Pusan y Bakis. Los demás acaban casi todos en el 25. O sea, la temporada siguiente. O sea, que con un año de contrato es mucho más fácil rescindir, lógicamente. Y Jaume Grau, yo creo que no lo veo difícil que tenga continuidad en esta plantilla. Ya no de juego, sino incluso quedándose. Adrián Liso, también se ha hablado ya de que el club va a ofrecer una renovación al alza con su vida de sueldo y de cláusula. Me parece totalmente lícito. La temporada del chico lo merece. El golpe encima de la mesa lo merece. Y además, creo que es un jugador con un potencial bastante alto para el futuro. Y que debería ser, y parece que va a serlo, de la primera plantilla a todos los efectos en la temporada que viene. En derecha, Sergio Bermejo. Se le va a intentar dar salida casi seguro, casi al 100%. Vamos, no me cabe ninguna duda de esto. Ya se le dio salida en forma de cesión al año que viene. También tiene contrato hasta el 25. Por lo tanto, no creo que sea excesivamente difícil darle una salida y rescindir contrato. Luego he colocado a los tres jugadores de punta juntos que creo que se le van a dar salida. Que son Sergi Enric, Xavi Merino y Guillén Naranjo. Estos dos ya no han contado durante las últimas temporadas. Bueno, Guillén Naranjo no ha contado nunca para el primer equipo. Xavi Merino lleva dos temporadas y media, si no recuerdo mal, seguidas cedido fuera del Real Zaragoza. Y Sergi Enric, es verdad que ha metido dos goles a final de temporada, pero su nivel no ha sido el que se esperaba. Y tiene, no creo que tenga un salario muy alto, así que sería medianamente fácil darle salida. Un caso totalmente contrario es el de Sinan Bakis. Por eso lo he puesto en duda y no en salida. No porque crea que ha dado el nivel para seguir jugando en el Zaragoza. Que esto yo creo que todos tenemos claro que no lo ha dado. Sino porque su salario, al ser muy alto, ahora mismo no creo que tenga un mercado altísimo. Y creo que es bastante difícil deshacerse de su ficha. Así que lo he puesto en duda por la dificultad de la salida. Y porque ahora mismo está en un momento tan bajo de valoración de mercado. Que no sé si es del todo conveniente quitártelo. Bueno, y aunque sea conveniente, es que no creo que sea muy posible. Veremos a ver. Y Barazón lo he puesto también en duda. Porque ayer para vosotros, hoy para mí, que estoy grabando este vídeo. Se hacía oficial que Víctor Fernández no lo iba a retener si llegaba a una oferta más o menos decente. Se habla del interés de Las Palmas, de no sé qué otro club de primera división he leído. Dos clubes de primera división y varios de segunda. Y Víctor Fernández parece que no lo considera prioritario en la plantilla. Y que se le podría dar salida. A Zon también tiene contrato hasta el 25. Así que, o se le renueva este verano o se le da salida. Una de dos. Lo que no podemos permitir es que un chaval de 21 años se vaya gratis. Yo le renovaría, ¿eh? Yo, ya sabéis que en mi opinión, en segunda división es muy difícil hacer goles. El chico tiene solo 21 años. Y los delanteros en segunda suelen romper bastante más mayores. 23, 24, 25 años. Y a Zon es un chico con ya experiencia en la categoría. Y que yo creo que va a romper. Otra cosa es que, lo que hemos hablado siempre, que no tenga el nivel ahora mismo para ser el delantero titular de un Zaragoza de ascenso. Esto es una cosa. Y otra cosa es que te lo quieras quitar encima porque crees que no tiene potencial. Yo esto no lo comparto. Y por último, Marcol Faselga, también un año de contrato. Y va a ser o rescisión o cesión. He puesto aquí cesión porque al ser un chico canterano, quizá el Zaragoza no quiera negociar una rescisión. Pero bueno, lo que está claro es que se le va a dar salida. Lo que deja en claro este vídeo y a modo de resumen final, es que hay que hacer muchísimos movimientos en la plantilla. Porque estamos hablando que, según mi opinión, noticias, bueno, la cocelea que hemos hablado al principio, tan solo habría en plantilla al año que viene, si las dudas acabasen siendo, pues pongamos que he puesto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 jugadores en duda. Tres se quedan por poner la mitad, ¿vale? Estarían las tres dudas más Cristian Álvarez, francés Lluís, 6, 7, Borges, los tres centrocampistas, 10 y Adrián Liso, y Adrián Liso, 11. 11 jugadores de una plantilla de 23, 24 futbolistas, hay que hacer 12 o 13 incorporaciones, siempre que, o sea, contando con los jugadores del final, pero bueno, pues como poco, 10 o 11. Hostia, es una barbaridad, es una barbaridad 10 o 11 incorporaciones, la verdad, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros, pero a menos de un mes para empezar la pretemporada, si vas a hacer 11 incorporaciones, mínimo 7, 8, tienes que tenerlas hechas. Vamos a ver qué pasa, están sonando un montón de nombres últimamente, pero el caso es que el Zaragoza se tiene que empezar a mover ya, con cantidad y sobre todo con calidad. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, sabéis que podéis ponerme en comentarios cualquier tipo de vídeo que queréis o penséis que pueda estar bien, que haga tanto del Real Zaragoza como del fútbol en general, y ya, como siempre, suscribíos, obviamente, lo he dicho al principio del vídeo y lo digo ahora, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.